Yo no sé si es bueno o es malo, compañero mundo, el que el país se haya politizado tanto a un grado medular que hace indetenible la jornada de trabajo político de los políticos. Pero el que politizó... A tal grado de que las elecciones fueron el domingo 19 y el lunes 20 el presidente llamó a una reunión a los que aspiraban a ser candidatos presidenciales para el 28. Yo creo que esa fue una equivocación del presidente de la República, don Freddy. Porque el presidente ha puesto dos agendas. Una, la agenda nacional, el tema de las reformas, muy bien por el presidente. Porque en eso es que se tiene que concentrar el país. Pero si usted pone de manera paralela una agenda electoral, ya usted sabe que esa gente va a estar en eso. Más que en centrarse, en ayudar al presidente de la República a que esas reformas sean una realidad y a hacer aportes y a que luego de que se aprueben las reformas, entonces cada institución aplique nuevas normas acorde a las necesidades de esa reforma. Entonces la gente lo que va a estar es en proceso electoral. Bueno, dice alguien de ese grupo que el presidente convocó fue para decirle que en dos años era que se iba a arrancar la campaña, que se pusieran a trabajar los que son funcionarios y los que no son funcionarios y que se pusieran a ayudar el partido. Lo que a muchos no les gustó, don Freddy, fue que le dijeron que el que, supuestamente, yo no estaba en una reunión, pero supuestamente el presidente le dijo, el que va a ser candidato tiene que renunciar. y echarlo para tratadito. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Sin los recursos, sin la logística. Bueno, pero ahí, por ejemplo, Guido, Guido nunca ha querido... Él no ha ocupado cargo. Ha ocupado cargo, pero tengo entendido que ahora sí lo quiere. Eso vi ahí, lo vi en la lista que andan de que eventuales dirigentes que van a ser nombrados, pero ahí está, vi a Guido que aparece. Pero yo no le creo a esa lista. Pero yo sí creo... No, no, usted sabe que muchas de esas listas son un invento. Sí. Muchas de esas listas son deseos y otras son maldades. Porque a veces tú pones a una persona en una lista de que lo van a poner y por eso no lo ponen. O de que lo van a quitar y no lo quitan. Cuando quizás se tiene alguna intención de quitarlo o de trasladarlo. A otra institución. Pero yo creo... Lo que sí yo creo es que el presidente, ahora que llegó de su viaje, muy interesante, reitero. Muy fructífero para la República Dominicana. Yo creo que él debe de reunirse de nuevo con el grupo y decirle, miren, independientemente de sus inquietudes electorales, nos vamos a reunir de nuevo a principio del 27, del 2027, para ver cuáles son y para que empecemos a hablar de eso. Pero ahora concéntrense en trabajar, que eso es lo que necesita la República Dominicana. Él, presidente de la República. Pero ojalá que haya sido así, porque sería saludable para el gobierno y sus planes. O sea, lo que se está planificando con las reformas de las que hablamos hace un ratito, no le va a traer cosas buenas al país. No, viene bien. Y si encuentran... Vienen muchas tensiones. ...un partido oficial digregado. Entonces, imagínese usted. Necesita a su partido cohesionado. Yo creo que también cometió el error de decir que no va. No debió de decirlo. Al que no puede ir, recuérdese que la Constitución... Pero él no debió de hablar de ese tema, don Freddy. ¿Por qué razones? Porque, por un lado, eso aumenta las ansias de todos los miembros del PRM que quieren ser presidentes. Y aumenta la suspicacia de la oposición que no le cree esa afirmación que él hizo. Porque fíjese que, por ejemplo, César Fernández estuvo la semana pasada... ¿En la Super 7? No, en hoy mismo. Ah, bueno, en la Super 7. Sí, porque yo me hago dos cuentas que lo mismo. Estuvo en la Super 7 y dijo, yo no le creo al presidente. Esa reforma constitucional él adquiere es para reelegirse. Entonces... Eso es una respuesta política. Bueno, pero que usted no pueda solayar el aspecto político. Y usted no puede solayar también el escepticismo político. Usted no lo puede solayar. ¿Por qué? Porque históricamente los partidos, los candidatos, los presidentes, todos han dicho que no iban. Iban. Y hasta Balaguer decía que no iban. Mire, pero lo del PRM es así. Sí, pero eso se puede acotejar porque el presidente Abinader tiene el control absoluto de ese partido. Tiene el respeto de todos los dirigentes y funcionarios. Y lo que se dice entre líneas es que el presidente va a ocupar la presidencia del PRM en este congreso que ellos están convocando para dentro de unos meses. Podría ser. Yo diría que esa es una buena medida. Mire, déjame decir una cosa. Déjame decir una cosa. Usted sabe que es que eso que usted dice de que necesita su partido cohesionado porque vienen reformas que van a crear mucha tensión. Sí. Fíjese como el tema de la reforma fiscal, ya los más connotados economistas. Tienen diferentes versiones de cómo debería de ser. Ya Hipólito Mejía, que es del PRM, y Leonel Fernández han dicho que ellos solamente favorecen una reforma si va a proteger a los pobres. Fíjese que ya Hipólito Mejía, que es el número dos, si se quiere, del PRM, tienen condicionantes para esa reforma. Lo que implica que va a traer muchísimos cuestionamientos y va a crear muchísima tensión. Incluso ya la oposición dijo, don Freddy, que antes de hablar de reforma, el presidente Luis Abinader tiene que explicarle qué hizo con todo el dinero que tomó y que se gastó en la campaña. Lo que quiere decir que uno no puede pensar que la oposición se la va a poner muy fácil. No, 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 fácil no la va a tener, pero mire, difícil la tiene el PLD. Está difícil el PLD. Bueno, porque imagínense, después que se anunció que el secretario general y el presidente, Charlie y Danilo, no van a seguir en los cargos del presidente y secretario general. ¿Se han despertado los demonios? ¿Es gente que quiere ocupar el cargo de Danilo y otro que quiere ocupar el cargo de Charlie? No, 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 don Freddy. De Danilo nadie ha dicho que lo quiere ocupar. ¿Quién? Nadie ha dicho que quiere. Hay una corriente de jóvenes. Hay varios, oígame, hay varios dirigentes que han presentado su interés de ser candidato a secretario general. Pero nadie ha dicho a presidente, en ese gancho, don Freddy, dígame uno. Dígame uno. No, no, yo no sé, pero mire, debo decirle que hay dos corrientes en el PLD. Pero eso, ellos tienen que irse de ahí. Para que el PLD le vaya bien, ellos tienen que irse de ahí. Ah, bueno, y hacerle paso a la sangre nueva. Ahora, ahora, tome en cuenta sobre todo diciendo, fíjese si ha habido algún candidato a la presidencia, alguna manifestación. No, a secretario general, nadie quiere en ese gancho. Mire, se nos está terminando el tiempo y se nos queda la fuerza del pueblo. ¿Qué pasa con la fuerza del pueblo? ¿Por qué? Porque el artículo que escribió el presidente Leónel Fernández. Muy duro, yo lo leí. Sí, duro, duro, duro. Pero eso se nos queda para la mañana. Bueno, para la mañana. Ahora, dijo todo la verdad. Señores, gracias.